Pistones de un curioso motor de humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte de la canción Proyectos de un nuevo espaguete Ciclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barrilete en esta tempesta Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Música Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Remontar el barrilete en esta tempesta Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Y que no soy actor de lo que fui